Hola a todos, hoy les traigo una receta bien deliciosa. Unas ricas papas rellenas. Vamos a empezar con un picadillo bien simple. Si quieres ver toda la receta y todos los pasos, puedes ver el último video en mi canal. Cuando esté el picadillo lo dejamos reposar y enfriar y empezamos con el puré de papa. También puedes usar algún picadillo que te haya quedado del día anterior. Para el puré de papa estoy usando de 10 a 12 papas rojas medianas. Por supuesto todo depende de la cantidad de papas rellenas que quieras hacer. Puedes hacer más o menos. Después de pelar y cortar las papas, las lavo dos veces y las cocino en una olla de presión por 30 o 45 minutos. Ya cuando estén cocinadas, les añado 2 o 3 cucharaditas de mantequilla y una cucharada de leche. Estamos buscando hacer un puré de papa con consistencia firme, para que aguante su forma cuando hagamos las papas rellenas. Guardamos el puré de papa en el refrigerador por 30 minutos antes de trabajarlo. Hay varias formas de hacer la papa rellena. Puedes añadir una cucharada grande del puré de papa en la palma de tu mano, que hayas mojado con un poquito de agua. Y estirarlo con la parte de atrás de una cucharada hasta hacer un tazón pequeño. Lo rellenas con una cucharada de picadillo. Y luego añades una cantidad pequeña de puré de papa encima para taparlo. Otra forma de hacerlo es usando más puré de papa desde el principio. Y usando la parte trasera de la cucharada, doblar todo el exterior de la papa hasta cubrir el picadillo. Con mucha paciencia quieres mover la papa de una mano hacia la otra hasta que esté redondita. Ahora quieres llevar las bolitas de papa rellena al refrigerador, para que estén firmes antes de empanizar. Para empanizar vamos a necesitar media taza de harina todo uso, un huevo batido y una taza de pan molido. Pasamos las papas rellenas por la harina, luego el huevo y por último el pan molido. También puedes usar galleta molida. Yo prefiero el pan molido porque creo que queda más crujente. Repite este paso hasta que todas las bolitas estén empanizadas. Si quisieras guardar alguna para otro momento, no las empanices. Guárdalas en un pozuelo cubiertas con un papel toalla y empanízala cuando la vayas a freír. Vamos a freírlas en manteca bien caliente hasta que estén doraditas. La sacamos para un papel toalla para absorber cualquier exceso de aceite que quede. Y miren que bonitas van quedando. Están suavecitas, crujentes y llenas de sabor. Si te gustó este video, no te olvides darle un like y suscribirte a mi canal. Gracias y nos vemos en la próxima.